¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y bienvenidos a la primera edición de los Servicios Informativos de la Pública. Vamos ya a ver lo más destacado de las últimas horas. Comenzamos. Mañana visita nuestra ciudad Soraya Sáenz de Santa María para presentar su proyecto como candidata a la presidencia del Partido Popular en la Asamblea Nacional del 21 y 22 de este mes. En la sede popular tendrá un encuentro con afiliados y simpatizantes. Para el Congreso Nacional, Sáenz de Santa María recabará el apoyo de los 34 compromisarios ceutíes, 26 electos, uno de nuevas generaciones y los siete natos de la Junta Directiva Nacional. El Partido Popular informa de la convocatoria para mañana martes a los medios de comunicación con motivo de la visita de la candidata a la presidencia del Partido Soraya Sáenz de Santa María. A las 12 y cuarto iniciará un recorrido por el Paseo del Rebellín junto al presidente regional del Partido en Ceuta, Juan Vivas, y la secretaria general, Yolanda Bell, a quienes acompañarán otros miembros destacados de los populares y del equipo de Sáenz de Santa María, entre los que se encuentran Javier Arenas, que apoya su candidatura, al igual que el exdelegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sán, y la que fuera ministra de Trabajo, Fátima Báñez. Tras el paseo por el centro de la ciudad, en cuyo recorrido Sáenz de Santa María saludará a los ceutíes, como suele ser habitual en estos casos, se celebrará un acto en cuento de la candidata en la sede popular de Ainara con afiliados y simpatizantes a las 13 horas. Allí intervendrán el presidente del PP de Ceuta, Juan Vivas, Javier Arenas, miembro de la candidatura de Sáenz de Santa María, y cerrará el acto la propia Soraya Sáenz de Santa María, que explicará su proyecto en el que aboga por una candidatura única y la unidad del partido. La ganadora de las primarias a nivel nacional tuvo en el proceso inicial un apoyo público en Ceuta del senador Guillermo Martínez, y ahora ha hecho lo propio el presidente regional del PP Ceutí, Juan Vivas, que en su entrevista de ayer en Europa Sur, manifestó que lo mejor es garantizar la unidad del partido, y para ello lo mejor es también que haya una sola lista, liderada por Soraya Sáenz de Santa María como ganadora de las primarias. Un signo inequívoco de los apoyos que pueden secundar en Ceuta a la expresidenta, como ya sucediera en la ciudad hermana de Melilla, en estas primarias. Hay que recordar que la exvicepresidenta ya visitó Ceuta en varias ocasiones, en 2007 para apoyar a Juan Vivas en la presentación de su lista, y un año más tarde para asistir a la toma de posesión como delegado del gobierno de Nicolás Fernández Cucurún. El director de campaña de Sáenz de Santa María, José Luis Aillón, fue jefe de gabinete con Rajoy, y entre los apoyos de la exvicepresidenta, siempre ha presumido que tiene a todo el equipo económico del gobierno del que formó parte. Las bases de la convocatoria para la provisión de cinco plazas de licenciado en Psicología de la ciudad de Ceuta, mediante el sistema de concurso oposición, turno libre. El Voce del pasado viernes publica la convocatoria para la provisión de cinco plazas de licenciado en Psicología de la ciudad de Ceuta, Grupo A, Subgrupo A1, de la plantilla de personal laboral de la ciudad, mediante el sistema de concurso oposición por turno libre, correspondiente a la oferta de empleo público complementaria para el año 2017. Es necesario estar en posesión del título de licenciado en Psicología o equivalente. La duración del ejercicio será indicada por el Tribunal Calificador, con el límite máximo de una hora y media. Los aspirantes tendrán libertad en cuanto a la forma de exposición se refiere. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria del viernes 6 de julio, en el que figuran todas las bases de la misma. La presentación de solicitudes podrá realizarse en los registros de la ciudad de Ceuta. Y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía ha mantenido un encuentro con la Sociedad Municipal Procesa para tratar las propuestas plenarias aprobadas. El apoyo a emprendedores y a las pequeñas y medianas empresas y el sistema de garantía juvenil han sido los temas centrales de la reunión mantenida entre la Sociedad Municipal Procesa y MDIC. En dicha reunión, el Grupo Municipal ha insistido en la importancia de ayudar tanto a los emprendedores como a las pequeñas y medianas empresas, ya que crean puestos de trabajo en la ciudad. Fátima Ahmed, portavoz de MDIC, ha señalado que la comunicación entre Procesa y las empresas locales es clave. Si bien se está realizando un trabajo por parte de esta sociedad municipal, ese trabajo puede ser mucho más eficiente y puede ser mucho mayor acercando todos esos recursos a estas pequeñas y medianas empresas. Nosotros entendemos que falla muchas veces el canal de comunicación y es que por parte de Procesa tal vez se publiquen en el boletín oficial de la ciudad todas las ayudas que existen, pero a los empresarios y empresarias de nuestra ciudad no siempre les llegan. Por lo tanto, hemos hecho hincapié en que consideramos que por parte de Procesa debe salirse un poquito más al exterior, debe contactarse con estos empresarios y empresarias. En materia de garantía juvenil, MDIC considera que uno de los grandes problemas que se presentan es también la difusión. Aseguran que la mayoría de los jóvenes desconocen tanto los plazos como las bases de este sistema. Es necesario buscar nuevos canales de comunicación y de conexión especialmente con la gente joven, no solo a través de la Casa de la Juventud o a través de la Cámara de Comercio, sino también en las barriadas de nuestra ciudad, que cada vez que se vaya a aperturar un plazo de los cursos de garantía juvenil se busque la manera a través de Procesa de difundirlo más y mejor, haciéndolo lo más accesible posible. Desde el Grupo Municipal han manifestado que otro de los problemas relacionados con la garantía juvenil es el acceso a la navegación en la página web de Procesa, donde los jóvenes tienen que inscribirse. Por ello, han propuesto también mejoras que faciliten su utilización. Comentó a prueba el estudio de delimitación de tramo urbano en la Nacional 352, en el área colindante del Plan Especial de Reforma Interior de Miramar, en consonancia con el planeamiento urbanístico vigente en Ceuta. El Ministerio de Fomento aprobó el expediente de información pública y el estudio de delimitación de tramo urbano y modificación de la línea límite de edificación en la carretera nacional 352, que va desde el centro de la ciudad hasta la frontera con Marruecos, en su tramo colindante con el Plan Especial de Reforma Interior, Peri y Miramar, en la ciudad autónoma de Ceuta. El estudio de carreteras delimita como tramo urbano de la Nacional 352 el comprendido entre los puntos kilométricos 1,67 y 2,20 en su margen derecha, a petición de la ciudad autónoma de Ceuta, en consecuencia con el planeamiento urbanístico vigente en nuestra ciudad. El BOE del pasado sábado 7 de julio anunció también el sometimiento a información pública del estudio de delimitación de tramo urbano de varios tramos de carreteras en Ceuta en la Nacional 352, entre los puntos kilométricos que van del 1 al 3,28. En la Nacional 354, que abarca desde el centro de la ciudad hasta la zona de Benzú, bordeando la costa en sus tramos del 0 al 3 y del 6,84 al 6,27. Y en la Nacional 362, denominada circunvalación fronteriza desde el 0 al 0,67. Podemos Ceuta ya ha decidido cuál será su modelo directivo tras la renuncia de Julio Basurco a seguir siendo el coordinador de la formación. Finalmente la formación ha optado por el nuevo órgano de dirección colegiado en el que cinco integrantes del partido ejercerán como portavoces. A pesar de que el calendario fijado y anunciado por Podemos determinaba que este martes se llevaría a cabo la proclamación de los candidatos y el día 14 se realizaría la votación, finalmente la formación de los círculos ha optado por un cambio sustancial en el proceso abierto para elegir al nuevo portavoz tras la decisión de Julio Basurco de abandonar este cargo. A partir de ahora, Podemos Ceuta contará con una portavocía coral, integrada por Lamia Duvali, José Manuel Ramírez, Juan Antonio Ruiz, Adela Admet y Lola Hernández. Esta última explicaba a la pública que el partido ha optado por esta alternativa, la de poner en marcha un órgano de dirección colegiado en base a las dificultades encontradas en el proceso, ya que las candidaturas presentadas no cumplían con los requisitos, bien por cuestiones de antigüedad o por la dificultad de poder dedicar el tiempo y esfuerzo necesario para convertirse en la nueva cara visible del partido. La decisión alcanzada, aseguraba Hernández, cuenta ya con el visto bueno el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. La ciudad ha guardado un nuevo minuto de silencio por las tres últimas víctimas mortales de violencia machista. Los tres casos se han registrado en menos de 48 horas, en las ciudades de Madrid, en Felguera, en Asturias y en la localidad onubense de Lepe. Hasta tres nuevos casos mortales de violencia machista se han registrado este fin de semana en España. Por ese motivo, la ciudad ha parado para guardar un minuto de silencio en la entrada del Palacio de la Asamblea, para expresar su absoluta repulsa y dolor por los asesinatos de tres mujeres en Madrid, en la localidad asturiana de la Felguera y en Lepe, en la provincia de Huelva. Mabel de Ewa ha ejercido de presidenta occidental de la ciudad, junto a ella otros miembros del Gobierno, como el consejero de Gobernación, Jacob Achuel. También los portavoces del PSOE y MDIC, Manuel Hernández y Fátima Hamed, además de representantes de otras formaciones como Ciudadanos, han participado en este minuto de silencio. En lo que llevamos de año en España, y según fuentes oficiales, son ya más de una veintena de víctimas mortales a consecuencia de la violencia machista. David Bustamante y Antonio José actuarán en las fiestas patronales de nuestra ciudad. Las entradas para acudir a las actuaciones se pondrán a la venta este viernes, mediante la web de la ciudad y las taquillas del Auditorio del Rebellín, a un coste de 10 euros. Ya es oficial, David Bustamante y Antonio José actuarán en Ceuta con motivo de las fiestas patronales. En concreto, Antonio José actuará el 1 de agosto a las 12 de la noche. No puede faltar la cita, aquí te espero, con los brazos abiertos, os mando un abrazo y un beso de nombre. Y David Bustamante lo hará el día 2, a la misma hora. Hola amigos, soy Bustamante y el 2 de agosto estaré aquí en Ceuta y me encantaría de los acudos para hacer una concierto. Os espero. El 2 de agosto, en Ceuta, concierto. Ambos actuarán en el Auditorio de la Marina y el precio de la entrada será de 10 euros. Y para los más peques de la casa, el musical de la Dama y el Vagabundo tendrá lugar el día 3, a las 10 de la noche, a un precio de 5 euros. El coste que ha supuesto las actuaciones es de 124.000 euros aproximadamente, un ahorro de 9.000 euros con respecto al año pasado. Así lo ha confirmado la vicepresidenta primera de la Asamblea, Rocido Salcedo, responsable del área de fiestas. Hemos querido este año dar un giro a la programación con la finalidad de que los ceutíes disfruten de la programación de los conciertos y hemos optado por contar, por contratar artistas que están en la primera línea del panorama nacional. Las entradas podrán adquirirlas a partir de este viernes en la taquilla del Rebellín o mediante la web de la ciudad. El resto de los días las actuaciones correrán a cargo de las asociaciones locales como son Arte Caballa, Tío Miguel y Amigos del Flamenco. El periodo de inscripción continúa abierto para el programa de actividades de animación a la lectura organizado por la Biblioteca Pública. Dirigido a niños de entre 8 y 12 años, estas actividades se desarrollarán en horario de 11 y media a una del mediodía de lunes a viernes. Las inscripciones pueden realizarse de forma presencial por teléfono o desde la página web de la biblioteca. Y si tienes entre 14 y 30 años y quieres disfrutar de actividades náuticas, la Casa de la Juventud junto con la empresa Burbujas ha organizado cuatro actividades para realizar en nuestro litoral del 17 al 21 de este mes. Para este mes de julio, si tienes entre 14 y 30 años, la Casa de la Juventud junto con la empresa Burbujas ha organizado actividades náuticas para disfrutar del litoral de nuestra ciudad. En concreto se trata de... Bautismos de buceo, callas, snorkel desde barco, con identificación de especies y demás. Unos cursos que ofrecerán a los participantes la posibilidad de... Que la gente joven se divierta, haga actividades en el mar, aprovechando la costa que tenemos y demás. También que conozca un poquito lo que es el tema del submarinismo, los bautismos de buceo y demás y el snorkel. Simplemente es que se lo pase bien y que conozca nuestro litoral. Tras el éxito del año pasado, este año repiten licitación. Todos aquellos interesados pueden acercarse hasta las oficinas de la Casa de la Juventud. Eso sí, para poder participar el único requisito indispensable es... Tener la edad completada de 16 a 30 años y saber nadar por nuestra parte, claro. Y además, con motivo del Día del Carmen, el próximo 16 de julio, la empresa Burbujas no faltará a dicha cita y desarrollará un bautismo de buceo, dando la oportunidad de sumergirse y depositar una ofrenda floral a la patrona del mar. He celebrado la festividad de la Virgen del Carmen, que es la patrona del mar, y haremos actividades para los más pequeños, haciendo bautismo de buceo y demás con ellos. Aquí, en la ribera, haremos bautismo de buceo para adultos, para que tengan una primera toma de contacto con el mundo del submarinismo y después realizaremos la ofrenda floral a la Virgen del Carmen, que está sumergida en la piedra del pineo y se halla con buceadores titulados, claro. La ciudad última en estos días es el proyecto de restauración del monsaico de la Virgen del Carmen, situado en la calle Independencia. Los trabajos están consistiendo principalmente en frenar el deterioro de esta imagen que había sufrido a consecuencia de la cercanía al mar. El objetivo es que las tareas puedan culminar en esta semana de cara a la festividad de la Virgen del Carmen del próximo lunes. Desde su creación en los talleres de Triana de Benzaque Rodríguez en los años 60, la imagen de la Virgen del Carmen forma parte de la estampa de la calle Independencia. La empresa Juan Vargahuano se encarga de restaurar este mosaico muy deteriorado a causa del ambiente salino de la zona. Porque había que restaurar no solamente lo que es el retablo cerámico, lo que son las piezas de cerámica de lo que es la Virgen, lo que es la cerámica de la Virgen, sino todo lo que conlleva el tezcaíllo, lo que lleva todo el retablo, todo el retablo cerámico. La restauración del mosaico está basada en un tratamiento preventivo para que los daños causados por la cercanía del mar no continúen avanzando. Está consistiendo en un limpiado, en una reintegración de las piezas. Había varias piezas que estaban pintadas encima, como tres, cuatro capas de pintura algunas. Y entonces se han retirado esas capas de pintura y se ha respetado el formato original y la decoración que tenían las piezas originales. La minuciosa tarea de devolver a esta imagen su esplendor inicial se está realizando con materiales que no afecten a las distintas piezas que conforman el mosaico de la patrona de los marineros. Son materiales que si dentro de cinco o diez años aparecen otros nuevos que sean más propicios para la conservación de la pieza, pues se puedan retirar sin dejar residuos en las piezas. Una vez que se reintegre la parte baja de la pieza, los trabajos proseguirán con el pintado y la culminación del tejado de un mosaico compuesto por 35 azulejos de cerámica pintados de forma artesanal. El vicario de Ceuta, Juan José Mateos, presentó el libro Me robaste el corazón, del gaditano José Luis Solano Gutiérrez. El Centro Neocatocumenal Santa María de África acogió en la tarde de ayer domingo la presentación del libro Me robaste el corazón de José Luis Solano y cuya presentación estuvo a cargo del vicario Juan José Mateos. Se pone de manifiesto en esta obra un corazón enamorado de Cristo, con un tono poético, intimista, vitalista, lleno de esperanza. Es un compendio de pensamientos, de sentencias, en los que él expresa esa vivencia personal suya de la fe en Cristo Jesús. El autor del libro, que ya tuvo su presentación oficial el pasado 4 de junio en el Seminario Conciliar de San Bartolomé de Cádiz a cargo del obispo, puso énfasis en el contenido de su obra con un marcado sentido vivencial e intimista. El Me robaste el corazón tiene un sentido totalmente eclesial, o sea, es un servicio a la iglesia, un servicio a la evangelización y el objetivo primordial que tiene es anunciar a Jesucristo, anunciar el amor de Dios a todas las personas. Un libro que ayuda a la evangelización, dice su autor, impregnado de un carácter personal, vitalista, con aspectos poéticos y alegóricos. Son textos que puede leer cualquier persona y pienso que puede ayudarlas y puede confortarlas, consolarlas y darles la paz. La sociedad deportiva Unión África Ceutí ha anunciado su tercer fichaje para la próxima temporada, en la que volverá a militar en el grupo 5 de segunda división B. Se trata del jugador ceutí Mario Gallardo, que ya debutó con los unionistas en la categoría de bronce cuando pertenecía a la disciplina del ciudad de Ceuta y antes de marcharse a jugar a Málaga. El tercer fichaje de la Unión África Ceutí para su primer equipo de fútbol sala es un caballa. Mario Gallardo Juliá regresa a su tierra para defender los colores del conjunto unionista, con el que ya debutó en su día en segunda división B cuando pertenecía a la disciplina del ciudad de Ceuta de tercera división, por entonces filial del Ceutí. Mario, que juega de ala y tiene 22 años, había pertenecido antes al ciudad de Ceuta en categoría juvenil. Tras su debut con el Ceutí en segunda, se marchó a Málaga a cursar estudios y se enroló en las filas del Torremolinos Fútbol Sala en tercera división, y luego en el Victoria Kent de Alaurín de la Torre, donde ha jugado en segunda B las dos últimas campañas. En el cuadro Alaurino coincidió con el también ceutí Vicente Tirapo. El ceutí le ha dado la bienvenida a Mario y ha mostrado su deseo de que con su ayuda pueda alcanzarse el objetivo del ascenso de categoría. La de Mario es la tercera incorporación de los blanquinegros que previamente habían anunciado los fichajes del internacional absoluto Saúl Olmo, procedente del Opa Rulo, y del portero Sergio Vela, del Pronelugo. Y el Club Deportivo Puerto ha cerrado la contratación de Rafael Peña Albert para dirigir a su equipo de la categoría de división de honor juvenil de Fútbol Sala la próxima temporada. Según ha informado el Club Portuario, el acuerdo se alcanzó hace unas semanas tras quedar vaca ante el banquillo al fichar Quino Gallardo por el Deportivo Zutí de tercera división. Rafa Peñalver será el nuevo entrenador del Club Deportivo Puerto de división de honor juvenil la próxima temporada. Peñalver ha sido futbolista de distintos equipos de la ciudad, tanto en sus inicios con el San Agustín, pasando por el Oxifarma de Granada Fútbol Sala de segunda B en su etapa universitaria, hasta su última aparición sobre las pistas con la Unión África Ceutí, también en la categoría de bronce. La pasada temporada Peñalver recaló en el Club Deportivo Puerto para dirigir al equipo de la categoría cadete, con el que se alzó con el título liguero y alcanzó la fase previa del Campeonato de España de Clubes Sub-16, realizando una excelente campaña. El Club Azulgrana ha decidido dar continuidad a su proyecto de fútbol sala ofreciendo al técnico cadete la posibilidad de dirigir al equipo de división de honor. Reto que Peñalver aceptó casi inmediatamente. El puerto considera que Rafa Peñalver es la opción idónea para liderar el cuerpo técnico en el que tendrá a su lado a Jesús Márquez y Jorge Oliva. Además estarán Alejandro Mora como preparador físico, Mario Barrientos como preparador de porteros y José Salinas, Emilio García y José Mari Segado como ayudantes. Vamos a ver el tiempo para los próximos días. Para mañana martes tendremos el cielo despejado, una máxima de 28 grados y una mínima de 20. El viento soplará de poniente. Y el miércoles una máxima de 28 y una mínima de 20 grados. El cielo completamente despejado y continuaremos con viento de poniente. Farmacia de Guardia Arcos en calle Jáúdenes número 36. Y Cruz Blasco, teniente coronel Gautier número 46. El número premiado del sorteo de la Cruz Roja ha sido el 898-898. Y ya nos vamos, volvemos a las 8 y media con más información. Gracias por estar ahí y hasta entonces. Gracias por ver el video.